muy buenas hemos vuelto a subnautica episodio número 3 que estamos en este pueblillo destrozadísimo que nos encontramos y hay que terminar se ha hecho de noche hay que terminar de investigar un poco está lloviendo o granizando o vete a saber qué es esto supongo que tengo que llegar a esa antena también pero bueno por el momento tenemos aquí para investigar esta pda bueno leer esta pda que ahora la vamos a leer y creo que no me dejé nada más por aquí esto es otra sala está hostia que hay más mierda para mirarme vale cama de jeremia necesito en mi casa la cama de jeremia nuevo plano sintetizado o sea cama de fred y porque los investigó individualmente a ver cama de fred y cama de jeremia o sea tengo tendremos varios tipos de camas para que no tengamos la misma por si queremos mega motivarnos en la decoración estación de modificación dañada esto es lo de lo de hacer cosas pepinas no mientras que el fabricador estándar organiza automáticamente las materias primas puede combinar dispositivos complejos para mejorar su función me lo dirá mejor aquí verdad esto fabricador avanzado para la modificación de equipos de supervivencia sí sí esto es lo que esto es lo que hacemos para para mejorar la puchillo y todo eso que teníamos cuadro inventario lleno no me lo puedo llevar el cuadro dibujo del pingüinito espía de sam esto es el robot que hicieron gracias por todo fred sam estanterías también las podemos aprender madre mía cuánta cosa para llevarnos aquí vale silla giratoria bueno todo esto está guay abrir kit de afeitado vale antes de de liarnos aquí vamos a mirar primero esta pda a ver qué ocurrió qué es lo que pasó en este parvan por última vez no te estoy engañando sam entonces cuál es tu teoría que está ocurriendo en mi opinión z ha estado parpadeando mucho diría que es una pista ahí lleva razón es por la alergia alergia o hay algo que esté floreciendo en este páramo congelado los lirios térmicos y como con fubaléis contra mí os juro que estáis todos despedidos confabuléis perdón ni siquiera eres mi jefa daniel cuanta gente daniel sois todos unos ingenuos os pasáis el día peleando si mientras tanto parvan miradle qué pasa no estoy haciendo nada sometamos la votación los que crean que la alergia de zeta es un caso agudo de alienitis que digan intrusa 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 dani o yo solo soy una espectadora creo que voy a pasar habéis montado algún tipo de conspiración científica zeta sam daniel las tres estáis de repente muy compenetradas o como dije parvan está haciendo trampa empiezo a desear que ojalá estuviese haciendo trampa intruso alienígena más bien tramposo alienígena hola arbusto de brocha azul vale inventario es que el problema es que estoy con inventario lleno no voy a poder investigar mucho aquí quizá tengo que hacer una ida a casa y volver para dejar cosas y luego continuar por aquí pero este jenny no te imaginas la aventura que estoy viviendo es como cuando éramos niños y solíamos jugar a ciudad submarina sólo que los monstruos marinos no son de mentira y no tengo que esconderme detrás de ti cuando uno se acerca porque estoy a salvo de mí se en misia track a salvo y con mucho valor díselo a papá por mí por cierto gracias por el kit de afeitado que es lo que está al lado si te soy sincero el principio pensé que era un regalo de broma el cuidado personal es bastante complicado aquí como ya sabes y soy bastante descuidado aunque te sorprendería lo útil lo útil que resulta la cera para el bigote en una emergencia he tenido algunos problemas alguien estuvo saboteando misia track durante un tiempo y pensé que veía cosas pero mi amiga sam me ayudó a solucionarlo aunque también ha tenido problemas últimamente para ser sincero a veces estoy preocupa preocupado por aquí pero imagino que es normal dadas las circunstancias no se puede ganar nada sin arriesgar supongo que falta un sin no se puede ganar nada sin arriesgar verdad por lo menos estoy contento de tener buenos amigos y un buen sueldo en fin que te quiero jenny ya papá también díselo de algún modo que no haga que le resulte embarazoso y no te preocupes estoy buscando el pez perfecto para llevar de regalo tu favorito jajaja vale pues tenemos a fred bastante protagonista con un kit de afeitado inventario lleno me tengo que llevar el kit de fred madre de dios titanio es más grande que el kit de fred un elegante kit de afeitado y lo puedo usar es porque es de decoración vale aquí no puedo ponerlo vale titanio vendría por ti en algún momento dado vale hay algo más esta pda jeremia entrada de mantenimiento de la torre de comunicaciones un día más un soplo de aire huracanado más como de costumbre recibí un aviso de interferencias como de costumbre fui a ver cuál era el problema y como de costumbre eran estalagmitas de excrementos de pájaro puede que decir esto de forma oficial perjudique mi carrera profesional si es que a esto se le puede llamar carrera profesional pero juraría que la han tomado conmigo cuando estuve de baja con gripe al volver una semana después la torre estaba intacta parvan se rió de mí cuando le pregunté cómo la limpió vaya tontería como si parvan hubiese limpiado algo en su vida debería dejarlo mientras pueda pero sé que eso es lo que los pájaros quieren que haga o y la torre vuelve a estar operativa mantenimiento completado vale ya jeremia era como el que limpiaba poster madre mía cuántas cosas para llevarme keep calm and truck on si a track x12 vaya pepino si a track x12 esto es rompible no vale pues nos vamos bueno nos vamos creo que ya he visto todo aquí debería hacerme aquí una tengo agua para beber vale muelle de estación delta por a por ahí es por donde he venido supongo estación delta ya no sé ni por dónde he venido problema es que si me pongo aquí a mirar muchas cosas la ala escáner guay 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 la sala escáner está guay con esto voy a poder voy a poder escanear las cosas sin tener que usar el aparato extraño del pipipipipipipipip Emanuel de Jardins Aquí estaba Emanuel Emanuel también lo hemos hablado Emanuel era el que mandaba A ver, tampoco dista mucho del otro Maceta básica Esto está guay porque podemos plantar dentro del hogar Hola, qué desperdicio de comida Observatorio, guay Madre mía Vale, he visto que ahí hay una PDA No me la dejaré como el otro día que me dejé algo Focus Es como de empresario, ¿no? De Acuario Bien, el acuario A lo mejor ya podré poner aquí a mi penguin Pobrecillo Mesa ejecutiva ¿Y me puedo llevar estas cosas? ¡Hala, cómo mola esto, ¿no? Placa de identificación ¡Hala! Emanuel de Jardins Y me dice quién es Recursos humanos y enlace de comunicadores Informa a cuartel general Personalidad Esta debe ser su identificador ¡Qué currao, ¿no? Y la cama de Emanuel Pues mi cama va a ser esta, ¿eh? Está bastante guapa, la verdad Vale, ¿qué más? La maceta elegante ¿Las cortinas también puedo aprenderlas? No Bueno, pues a ver qué nos dice Manuel Buenos días, Grupo Escarcha Una pequeña puesta al día para informaros sobre algunos logros importantes y cambios prioritarios que necesitamos que apoyéis El proyecto de Penguinitos Espía fue un rotundo éxito Felicitemos juntos a Samantha Ayo que será reasignada al puesto cero Ayudándonos a soñar con futuras iniciativas También hay que felicitar a Daniel Valentí y a su equipo en el laboratorio Omega El cierre del centro de robótica Phi significa que podrá redirigirse una gran cantidad de fondos a su investigación sobre la bacteria Cara Que tiene importantes implicaciones positivas para las ciencias naturales Todos estáis haciendo un trabajo excepcional y no puedo prometer nada Pero el cuartel general ha estado tomando nota de todo Seguid así Y creo que pronto podremos empezar a hablar sobre las pagas extra Madre mía Vale, pues tenemos al jefe Manuel Tenemos a Sam que se fue al puesto cero Y Daniel, Daniela, está en el laboratorio Omega Para guiarme un poco ¿Se me va a olvidar en cuanto cierre de esto? Posiblemente Pero bueno, para hacerme un poco la idea Vale, el puesto cero es donde se instará el proyecto de los Penguins Sam debió ser la que hizo el... Sam se metió realmente en el papel de jefe No sabía que tenía madera para ello Coño, Sam es mi hermana, ¿no? Oh, se me ha ido la olla ahora Sam es mi hermana Vale, 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 vale Sam es mi hermana y es la que hizo el pingüino Madre mía, perdonad Estoy un poco empanadillo Vale O sea que Sam se lo curró bien Vale, guay Vale, esto creo que ya está Y eso ya está visto Vale, pues tampoco era tan grande el payball Falta esa torre de comunicaciones Claro, vi muchas casas Pero es que en realidad están conectadas entre ellas Vale Vamos a ver la torre esta A ver qué hay Hola, petitas Dios Entrada de la torre de comunicaciones Vale, esta vez los pájaros se han superado No sé qué han estado comiendo Pero se vuelve corrosivo cuando sale por la puerta trasera Voy a tener que reemplazar los cables Ando algo corto de un elemento para fabricar el que necesito Recuerdo haberlo visto cuando fui hasta aquella vieja nave sumergida Voy a tener que ir a ver si puedo conseguir algo Estado del mantenimiento en proceso O sea, no llego a arreglarlo Coger nieve Pero la antena está en funcionamiento Esto debe ser para poner baterías Satélite de vigilancia activo Entrar en modo pruebas e informe de estado Escáner de la región del sector 0 Dos formas de vida detectadas Estructuras y actividad vehicular no autorizadas detectadas Recomendación Observar y prepararse para una posible intervención Dos formas de vida detectadas Hipotermia inminente Tú me das calor, ¿verdad? Supongo que las dos formas de vida seré yo Y la otra chica esa La que me reventó Bueno, la que intentó reventarme Pero no pudo y se fue Bueno, no es que no pudiera Es que tuvo clemencia Subir Estoy aquí rapidito Que si no me muero de frío Formación para nuevos empleados Se recomienda completar toda la formación Mientras la torre esté en modo pruebas El modo pruebas es una versión Completamente operativa y simulada Del modo en directo En este modo Todas las comunicaciones desde la torre Incluyendo señales de socorro Alertas de seguridad Y transmisiones de vigilancia Están deshabilitadas Para iniciar el modo prueba Inserte el módulo de control manual de pruebas En el puerto de diagnóstico Como se indica en el diagrama de la izquierda El comando activar modo de pruebas Puede introducirse en el terminal Una vez el módulo esté conectado Puerto de módulo manual de pruebas Hay una I Eso es que me falta algo ¿No? Pero ¿para qué querría yo poner el modo pruebas? Todo lo contrario Me interesa Me interesa No Creo que vaya Me interesa Llamar a gente No llamar Supongo que así está en modo automático Y en el modo pruebas Podré tocar cosas No lo sé Bueno Ya lo encontraré Supongo Por aquí no lo he visto O sea Yo creo que estará abajo Donde me decía Emmanuel En la nave esa que estaba abajo Vale Fragmento de constructor Ah Constructor de hábitats Inventario lleno Ah Me han dado titanio Pero no me cabe Vale Aquí tengo calor Sí No mucha Pero tengo calor Buah Pues No sé si irme a base Me voy a ir a base Para construir algo Y luego ya vendré aquí a terminar De investigar todo esto ¿No? Es que si no Es que aquí hay muchos materiales Y cosas que no puedo estar recogiendo Que es una lástima ¿No? Perderlos Por allí ¿Dónde vamos? Vale Pues vamos a hacer eso Vamos a ir a la base Vamos a intentar Es un poco más rollo Y a lo mejor es un episodio más aburrido Pero vamos a intentar A ver si formo algo de base Y Y si sobra tiempo Pues ya vendré aquí a A seguir Madre de Dios A partirme las piernas Parece que este juego Está más Preparado Para estar fuera del agua ¿No? No va a ser todo Debajo Debajo del agua Eso me gusta Tengo la baliza Por lo que puedo llegar En cualquier momento Mira aquí me dejé una PDA No te estoy echando la culpa Fred Pero ¿Qué quieres decir Con que ha desaparecido? Carga perdida ¿Dónde está? ¿Tuviste problemas En las profundidades De la mañana? De la maraña tentacular Y decidiste desacoplar Los compartimentos Básicamente Tuve que desacoplar Uno Cuando me liberé Y volvía por él Ya no estaba Y piensas que alguien Se lo llevó O algo así Sé que no lo perdí Tengo cuidado con mis herramientas No lo dudo Pero tienes que admitir Que hemos tenido muchos accidentes Con los Seatracks Y son bastante caros ¿Quieres venir conmigo mañana En un par de viajes Y ver como es? Es mucho más duro De lo que podía imaginarme No creo que puedas entenderlo Quedándote en tu base No hace falta Gracias por tu tiempo Lo reportaré como un accidente Vale Es que hay mucha gente Para memorizar Está Fred Está Emanuel Está Que Emanuel parece un poco más El jefecillo Está Daniele Está Estaba Sam Madre mía la música Estos son los de los coladores Griezas ricas en minerales detectadas Activad geotérmica detectada Se recomienda precaución O sea que aquí abajo hay calor Ahí está Vale Por ahí no puedo bajar fácil Pero por ahí tendrá que estar Lo del simulador de pruebas ese Pero necesitamos mejorar el traje Bueno Vamos a la base Y vamos a empezar Nuestra Nuestra pequeña mansión Vale Estamos aquí Es esto personal Tendría que haber sabido Que Alterra encontraría El modo de cortarle Las alas a Sam Como sabía Que lo harían conmigo Después de comprar Xenoworks Intenté avisarla Pero era tan cabezota Como yo Desde pequeña Nunca quise ser como ella Quería ser más peleona Rápida No quería seguir las reglas Aunque no es que Sam Tolerase mucho más que yo La alfombra roja corporativa De Alterra Ella Solo quería cambiarlos Desde dentro Supongo que al final Las dos queríamos lo mismo ¿Qué le pasa a esa mujer? La del exotraje Creo que no necesito especificar ¿Y qué demonios hace En este planeta? No es que sea precisamente Un paraíso vacacional Conocía el terreno Lo bastante bien Como para hacer una entrada Dramática Saltando desde un acantilado Así que supongo que lleva un tiempo por aquí ¿Pero cuánto tiempo lleva siguiéndome? Me dijo que no me acercase a ella Ni a sus tierras ¿Qué podría estar protegiendo En este paramo helado? A no ser que Que esté instalada por aquí Sin duda conocía al Terra ¿Conocería a Sam? Muy guapo Lo de la mujer esta rara Vale Podemos cocinar El simbionte Me lo voy a meter Pero vamos Ese se puede esperar Mira, este lo puedo curar Pues mira, te curo Vale, a ver Podemos hacer el Termo Receptulo de almacenamiento Aislado para bebidas Ostras Ostras, ostras, ostras Es que guapo esto Necesito vidrio Mierda, me lo he bebido ¿Y cómo lo relleno? ¿Qué me puedo comer? Cosquillea mucho la garganta Pez pluma curado ¿Y cómo lo relleno? Necesitaré una A lo mejor necesito una máquina de agua Hola, pues eso está bastante guapo De momento te voy a dejar aquí Vale, ¿qué más? Hemos aprendido No me había enterado No, 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 no Parezco nuevo, tío He hecho un escáner Ay, qué tonto soy, tío Bueno, a ver Scáner Bengala Constructor de hábitats Esto es lo que necesitamos Vale Y para eso necesitamos El kit de cableado Que ya lo puedo hacer No sé qué se está escuchando Y Alambre de cobre Que ya lo puedo hacer Y necesitamos dos placas de coral Que en teoría las tenemos Que es ese ruido que se oye Deben estar cayendo meteoritos De esos Las dos placas de coral Ah no, el chip de ordenador Vale Se han añadido planos de refugio de emergencias a tu base de datos Con la herramienta de construcción puedes construir bases marinas a partir de materias primas Advertencia Si se trata de explorar un continente congelado sin una base No hay camas No hay almacenamiento No hay lugar donde colocar el módulo de fabricación Y no hay diversión Vale, o sea que me dice que lo haga Vale, vamos a investigar un poco esto A ver cómo va La graviesfera La graviesfera la vamos a poner aquí Vale Ya tengo comida para cuando necesite Hace menos ruido que la del 1 Está bien, lo han mejorado eso Vale Entonces El constructor de hábitats Vale, lo tenemos todo aquí Voy a hacer un poco resumen Supongo que si estáis viendo este vídeo ya sabéis cómo funciona Pero voy a explicar un poco lo que me acuerde Estas son las piezas de la base para construir Esto es como el compartimiento más pequeño Pero en teoría ya tenemos la multiusos Que es la grande Claro, había una todavía más tocha Que todavía no la tengo Y ya me saldrá Pero bueno, podemos empezar con una de estas Y luego tendré que hacerle la escotilla Para poder entrar La sala escáner también está muy bien Porque me dirá dónde están los materiales Para ir a buscarlos El observatorio es como esto Pero en transparente Esto lo usaba para tener un jardín dentro Y estos son compartimentos pequeños Pero de vidrio Para poder... Vale, sí, lo de siempre Vale, tenemos un transmisor de energía Para transmitir la energía Un panel solar De momento tenemos poco de panel de luces Ah no, porque estarán más adelante Vale, el bioreactor Con kit de cable de aceite O sea que este ya podría fabricarlo Y aquí me topece Si tengo energía gratis O sea que esto es importante La escalera Y estos son los módulos interiores Que necesitaré hacer las taquillas El cargador de baterías También es bastante importante Para poder cargar las baterías Como bien dice su nombre Esto también Pero todavía no tengo diamante Para poder empezar a mejorar Y esto para empezar a plantar cosas Para comer Y el tocadiscos y esto Ya será más para motivarme yo Y estos son decoraciones varias Vale Pues vamos a empezar Con una multiusos Creo yo Que es la grandota El problema es dónde Creo que la voy a hacer aquí De momento ¿No? O ahí Es que Claro, me gustaría saber ¿Podemos conectaros? Espera Para ver bien Si nos conectamos Vamos a probar este No No tiene pinta Que esto se vaya a conectar Esto es independiente Vale Por lo que Ese se va a quedar ahí Entonces Y yo voy a hacerme La multiusos Claro Luego me quedo sin espacio Y sin cosas Pero bueno ¿La hacemos aquí o qué? Aquí arriba Pues estaré muy lejos de esa ¿No? Bueno Luego la puedo desmontar Si no Vamos a empezar haciéndola aquí Me faltará titanio Pero Se construye un vehículo Supacuático Sí, ya claro Pero construyelo tú ¿Sabes? Vale Menos uno a la integridad De la base Ya empezamos Vale 8,8 Vale Eso es porque se puede derrumbar Si no está bien construida Con sus suelos Y sus basuras Pero bueno De momento no creo que tengamos problema Mientras esté por encima de uno Todo bien Vale Ahora hay que hacer la escotilla Para poder entrar aquí Si no parecemos tontos La voy a hacer orientada A esa ¿No? De momento Luego ya veremos La vamos a poner aquí Esto va a ser totalmente provisional En cuanto tenga la grande Nos meteremos en la grande Vale Entonces aquí necesitaremos energía Si no, no podemos respirar Así que Claro Molaría poder hacer esta Pero Necesito un kit de cableado y aceite Voy a ver si puedo hacerlo Porque si puedo hacer eso Hago eso Taquillas Meto todas las cosas ahí Y nos vamos a investigar Vale Perfecto Lo tengo todo O sea que Que guay Entonces Ahora no me va a dejar Porque esto es muy pequeño Si me deja Lo que me ocupa Media sala Pero Pero está bien Está bien Luego siempre se puede desmontar Y recuperamos los materiales O sea que está guay Vale Perfecto Perfecto Vale Entonces aquí tengo que meterle cosas Para que se alimente Pero como hemos montado La graviesfera Aquí al lado No deberíamos tener problemas De Lo siento chicos Es muy poco friendly Esto Eco friendly Esta Esta manera de hacer energía Pero al menos en el 1 Era la que mejor iba O sea que A ver Que siempre le puedo poner un panel solar Por si acaso Ya está Perfecto Pues ya tenemos aquí energía Para una temporada Ahora Necesitamos hacer taquillas De momento Vamos a hacer Unas cuantas taquillas Para ordenarme Yo aquí De las grandes Vale Pues más o menos Ya tengo aquí dos taquillas Con los recursos Que pueda Meterme aquí Esto será totalmente provisional Porque cuando tenga la grande Me la haré Ya todo ordenado Como en el 1 Pero bueno De momento ya está bien así Podría fabricarme esto Para no tener que irme Al otro lado A fabricar Y así ya lo tengo aquí Titanio Cobre y cuarzo Voy a hacerlo Podemos fabricar cosas Bla 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 Y así no me tengo que mover Al otro lado Vale Y que más Algo importante El cargador de baterías Pero no tengo tanta plata O si Mira Puedo hacerme el ajusto ¿Veis? Si quito la batería Me puedo venir aquí Y la pongo a cargar De guay Entonces se consume La energía Del trasto este ¿Podría hacer las macetas? ¿Me podría hacer una maceta Para plantarme algo? No sé si vale la pena Ahora Todo esto Esto ya lo miraré bien Y la cama Está bien también Porque así puedes Pasar de noche al día Que tampoco Es mala idea Pero bueno Y la sala escáner Sí que sería importante Hacerla Pero Y así dejo de hacer el tonto Titanio, cobre, oro Y El problema es que Acabo de gastar todo el cobre No tengo Oro tampoco tengo suficiente Bueno Esto tendré que ir a farmear Pero vaya ¿Y esto cómo va? Bien Pero vaya Ya veis que Nuestra primera base Ya la tenemos Más o menos Vale Pues Lo que vamos a hacer Es No voy a seguir Mejorando esto Seguramente Fuera de cámaras Me vaya A farmear Farmear Mucho titanio Mucho cobre Mucha plata Mucho oro Todo lo que tengamos Por aquí Que me he ido encontrando Y me haré el escáner Y Y esas cosillas O sea Me lo tunearé Un poquito más Claro Me encantaría encontrar La sala grande Porque así ya puedo empezar A montarlo grande Pero claro Tampoco me puedo flipar Si acabo de empezar el juego Literalmente Ah Que están cayendo rayos Madre mía Eso es Eso significa Que podré hacer un pararrayos Para coger energía ¿No? Vale Pues Pues nos vamos otra vez A la isla De momento Vamos a acabar de investigar Esa zona A ver que encuentro Y Y si se tuerce Iremos A la última posición Conocida Así que vamos a acercarnos Allí Podría haber dormido Pero Pero nos vamos de noche Para que nos acechen Más peligros Vale Hemos llegado Claro Es que aquí A lo mejor También Me puedo llegar A encontrar Aunque tampoco sé Si tengo mucho más Para explorar Pero a lo mejor Me encuentro Algunos planos O algo Vale Yo vine Hay pingüinos Penguins Hola penguins Ahí está mi casa Estos son de interior Y me dan comida Hostia Que susto Por lo que Esto es plantable Comestible No se pudre Parece Y si te acuchillo No sé si será plantable Esta nuez Como no se pudre De momento me la llevo Madre mía Es bastante laberinto Esta isla Y más de noche ¿Por aquí he venido ya? Yo creo que sí Yo creo que no tengo Mucho más por ver aquí Así que Quizá me voy a buscar A la A donde se ha ido allí Que supongo Que me meterán Otro susto Pero Aquí es donde tuve La cinemática Fijo Ahí está la estación delta Y esto ya es para saltar Y en la estación delta En teoría Está todo visto Creo que no me ha dejado nada Vale Pues Vamos a ir a buscar A la piloto esa A ver Que hay ahí No sé si es lo Lo que debería hacer Claro Tengo biomas todavía Por investigar Y debería estar Aprendiendo Montándome la base Y tal Supongo Pero bueno Por hacer un poco más De A ver aquí Cómo va Esto Ah que puedo volar Toma torta Yo Me la estoy jugando Cosa mala Porque a lo mejor Allí hay un bicho gigante Y se acaba mi suerte ¿Sabes? Madre de Dios Que torta me he dado Bajando Pero bueno Ya estoy Claro Lo lógico habría sido saltar Pero ¿Qué es este bicho? Raya flecha ¿Eres peligroso? No Una especie de raya Relativamente pequeña Capaz de hacer Rápidas maniobras evasivas Se alimenta de plactón Mayormente inofensiva No me gusta el mayormente Madre mía ¿Y esos ruidos? ¿Necesitaría el Seatrack Para ir por aquí? Esto es una mina De titanio Para esto necesito El traje Prawn Madre mía Creo que me estoy metiendo Me cago Mierda Ha sido un poco falso Eso Lo había gestionado Bastante bien Eso yo Coger huevo Ala No me da sedimentos De esos Vale Pues me llevo el huevo He detectado la popa De una nave Astronáutica Del transgobierno Sol En los alrededores Nombre de la nave Mercurio 2 No operativa Ya la veo Es que ese ruido No me gusta No me gusta Ese ruido Es eso Vale Pero eso no es Hay una ballena Por aquí Fijo Ahí hay otra Mina De esas explosivas Vale Necesito coger aire Y me voy Para allí Míralo Ahí lo veo Ya está Ya le he visto Al bicho Ya lo he visto Necesito el Seatrac Tío No me siento seguro Yendo así Madre de Dios Empezamos con los bichos grandes Madre de Dios Eh Esto es plastiacero De este ¿O qué es esto? Titanio Litio ¿Cómo brilla? En el 1 no brillaba tanto Joder Qué susto Estoy cagadísimo Ahora mismo Ingere líquidos Una puta mierda Voy a ingerir Yo sin el Seatrac Aquí No me veo Mental reutilizable Ya ves No sé si lo tengo A la izquierda Estos dispersos Vale Estos lo coges Y te dan No voy a pillar más Pero te dan Titanio gratis Vale Esos ruidos Madre mía El tanque Míralo El bicho No es conocido Juraría O sea No es ninguno Del 1 No sé si se verá En cámara Porque sé que La cámara No lo pilla Todo bien Cuando está muy lejos Pero Por aquí No me puedo encontrar Así que Lo que me estoy quedando Sin oxígeno Susto Coño Ahí hay otro Vale Ese es el que estaba huyendo ¿Tú te imaginas Ir nadando Tranquilamente Por aquí Y encontrarte Estos bichos Es que prefiero Encontrarme un tiburón Sinceramente Vale No tengo nada de agua ¿Verdad? Soy como medio tonto Y no me he traído Nada de agua Me puedo comer esto La quería plantar Pero Ups Ups Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Son enormes Tío Y ahí hay otro Buah No sé cómo entrar Aquí dentro Ah Que es que La La ubicación Conocida Está en Pekín Si pudiese entrar Aquí dentro Pues entraba A revisar Un poco Un poco Pero Pero No estoy viendo Entradas Seguramente Hay una entrada Porque me conozco Este juego Pero Pero Me voy a entrar Y no voy a tener oxígeno Entonces ¿Para qué? Vámonos Análisis de la situación Yo no me atrevo A caminar más adentro Sin el Seatrack O sea No me atrevo No tengo huevos Tío ¿Qué me queda para el Seatrack? Me quedan dos de tres No Yo creo que el Seatrack Lo podemos encontrar Por mi zona inicial Explorando un poco Los biomas esos Así que Creo que es lo que voy a hacer Me voy a volver Voy a explorar un poco Lo que tenemos alrededor Que no he explorado mucho Le ha dado absolutamente igual Y Y A ver si encuentro Lo del Seatrack Y lo puedo fabricar O algo Así que Y además Que me estoy muriendo de sed O sea Que vamos a volver Me molaría encontrar Lo de las nueces Antes de irme Para ver si las puedo plantar Vamos a intentarlo A ver Aquí hay Claro Y el ruido este Que oigo Es el que Lo estoy oyendo de allí Que debe venir el eco O algo O debe haber otro por aquí Mira Ya está Ya lo tenemos Esto es lo que quería hacer yo Perfecto Como voy despacio Me quedan dos huecos Deslizador submarino Ya lo tenemos Mejora de profundidad Pero espérate Que lo haga primero Plagmento de bahía Y esto también lo necesito Para poder fabricarlo Supongo Pero me queda uno aún Eso significa que por aquí Puedo encontrarlo Coño ¿Qué es eso? Este es Tú eres bueno ¿No? Qué susto Me ha estado amigo Creo que es colega este Sí Vale Si encontrar a otra De la bahía Para poder fabricar Es que claro El Seatrack Lo Lo hacía en la sala Esa de vehículos Pero Epa Estos no tienen pinta De amigos Tiburón bruto Me cago en la mar Ya le he matado ¿Ya estás muerto? No Estás más vivo que yo Madre mía ¿Esto qué es? Una pelea Uno a uno En larga O cuchillo Que solo me queda Lo de la bahía Tío Solo me queda una Vuelve el tío Ah mira Esta ya es mi graviesfera Ya estoy en casa Lástima de la bahía Tío Solo me quedaba una Vale Lo he podido plantar Perfecto Pues esto me va a salvar la vida Guay 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 Esto me va a dar nueces De pepinos Y además me sirve también Para el bioreactor O sea que Bioreactor O como se llame esto El bioreactor Vale Pues voy bien Dejo El titanio En su sitio Voy a dejar El huevo También Ah y Lo del metal Lingote de titanio Ya he aprendido A hacerlo El lingote de Plastiacero Porque he conseguido Litio Fibra sintética Rubí Y trozo de planta espiral Madre mía Y la célula De energía grande También la tengo ya Y aquí las mejoras La mejora de profundidad Del sea track Pero si no puedo hacer El sea track A ver Yo creo que necesito Yo creo que necesito Hacer esto Antes de poder hacer El sea track Segurísimo Hacer una energía Estoy un poco fastidiadito Aquí necesitaré Bastante ese Componentes Tengo que encontrar Lo de la bahía Tío Es bastante trivial Mientras carga La batería Esa Bueno de hecho Puedo hacer así Que no lo voy a usar Ahora A ver si encontramos Lo de la bahía Y nos lo sacamos Encima Quizá debería ir A beber Ahí hay algo Vale Uy aquí hay cosas Yo no sé Si aquí he estado Yo creo que no Ey Esto es alienígena Esto es alienígena Que susto Me has dado amigo Esto es alienígena Ya Ya Fragmento de sea track No No quiero esto Quiero la bahía Me la estoy jugando bien Mira Ya hay cosas alienígenas Vale 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 Madre mía La música No ayuda a nada Esto es lo de la bahía No Ah Esto es lo del SOS Esto es lo del SOS Está haciendo el pipipipipipipipipipipipipipipipipio, de que no lo estoy haciendo bien porque estoy nervioso, pero es el SOS. No sé si es para allí... Es que aquí me había parecido ver una puerta. ¿Y esos ruidos, macho? Vale, creo que de oxígeno voy bien. Menudo laberinto me estoy montando aquí y yo estaba buscando una puerta. En mi laboratorio aquel Hostia, no sé dónde tengo que ir Ahora sí que me he perdido Están haciendo la luz del SOS Vale, pues voy a seguirlo A ver a dónde llego Espero llegar a algún lado donde Que era rollo de los aliens Ahí, esto es lo que yo decía Que hay oxígeno aquí dentro ¿Qué hago? Entro del tirón Se nos está acabando el tiempo ¿Qué me estás contando? Robota alienígena ¿Qué hago? Te sigo Aquí hay aire ¿Y por qué me hablan ahora Los alienígenas? ¡Ah! A lo mejor son los pequeñitos Buscando medio de almacenamiento De emergencia Medio de almacenamiento identificado Estaremos perdidos a menos que encontremos un nuevo cuerpo ¿Nos ayudas? ¿Puedes usar mi PDA como almacenamiento? ¿No perteneces al grupo de antes? Tus componentes tibernéticos llevan su señal ¿Qué es el grupo de antes? Alterra Alterra, no Mi equipo es prestado Creo que será suficiente What the fuck No, a lo mejor no A lo mejor no tenía que ver Pensaba que eran los pequeñitos Como aquella hablabas Mentalmente La titán grande Pues pensaba que eran sus hijos ¿Estás bien? Este está un poco bug, eh ¿Qué haces, amigo? Ya, ya sé que es para el otro lado, eh Pero Madre de Dios Aquí hay cosas de energía de estas Cubo de iones Está guay que reutilicen Las mismas cosas Y que te las den Relativamente pronto Este dispositivo Es de origen alienígena Aunque su diseño Es relativamente simple Su bajo nivel de amenaza No concuerda Con la avanzada tecnología De lo que aparentemente Disponían sus diseñadores Lo que sugiere que se pensó Con el propósito De patrullar instalaciones alienígenas Y reparar Y el cubo de iones Que es para la energía Si me los voy a llevar todos Efectivamente Un cubo gigante ¿Cuánto tiempo has estado almacenado aquí? Más de lo esperado Peligro Energía del santuario Crítica Nuestros datos pueden ser descargados Desde la terminal Podemos continuar hablando Cuando la transferencia Ya ha sido completada Dios No sé si quiero hacer esto, eh Entendido Estoy en ello Insertar Módulo de almacenamiento Madre mía No sé si esto es buena idea ¿Qué haces? Transfiriendo Pero se me está transfiriendo A mí, no al A la PDA Ahora la voy a estar oyendo siempre Qué bien Vaya trolls Tío Mi mente no es un componente Ni se te ocurra callarte Encuentra la forma de vida El indígena inteligente Adiós Esto no puede estar pasando Es la única explicación Esto no puede estar pasando La PDA la has cogido ¿No? Cubo de contención de arquitecto ¿Qué es un arquitecto? Mientras la raza humana Ha intentado en vano Durante siglos Desarrollar un sistema De embulación cerebral Comprehensivo Parece que la raza De los arquitectos Ha conseguido dominar Este santo grial De la tecnología Al servicio De la extensión De la vida En el plano físico El cubo de contención Parece estar formado Por una abundante red De capas de almacenamiento Holográfico Que le permiten Albergar una carga De 35 bits por electrón El campo energético Alimenta al cubo De suspensión Que se encuentra En un continuo Estado de actividad Lo que permite Que la inteligencia Almacenada Mantenga un estado Consciente Durante el periodo De almacenamiento Al transferirse A la conciencia Albergada Fuera del cubo De contención Sus componentes Se vuelven inertes Dado que no es posible Ser testigo directo Del proceso de descarga Es complicado Determinar Cómo funciona exactamente Y si es verdaderamente Capaz de producir Una transferencia Del todo fidedigna Que locura macho Vamos Que lo tenemos dentro Ahora Por Dios Yo solo quería Hacer el sea track No esto Ahora me obedecéis ¿No? Ir conmigo Vamos a por un pequeñín Grande A ver si lo reventamos Que hay varios Toma Y no me das poder Eso algo De respiración acuática Ya no hace el SOS Vale Yo desde aquí Estaba viendo Una Fragmento de sea track No quiero Eso vale Yo quería ver eso Vale Vamos a ver eso Y me piro A ver si me dan Algo interesante Reciclador Madre de Dios Que basurote Ya está Pues bueno A darme el brazo Robótico este Al menos Tío Me están llamando Responder Claro que sí Entendemos que este acuerdo No es deseable para ti Requerimos un cuerpo adecuado Al que hacer Al menos son educados Porque hablas en plural ¿Cuántos sois? Uno y todos a la vez No pensamos en nosotros Como individuos distintos ¿Por qué no empiezas Por decirme quién eres? Puedes añadir tu código seminal A la designación de mi especie Llámame Al Alan Llevo toda mi vida Deseando conocer A un alienígena Espacial inteligente De cerca Y me estás diciendo Que te llamas Alan No es suficiente No está bien Es perfecto ¿De dónde vienes Alan? ¿De dónde vienes Alan? Tu cliente nos llama Arquitectos ¿La pre-cursora? ¿Pasa por cursora? ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Es una larga historia Quizá prefieras centrarte En la construcción De un nuevo medio De almacenamiento Al que pueda transferirme Sí, está bien Por supuesto ¿Cómo te sacamos de mi cabeza? He añadido información A tu base de datos Tendrás que encontrar Los componentes necesarios Es bastante educado Alan ¿Alguna idea ¿Dónde pueden estar? No, no está claro Me desconecté de la red Hace mucho tiempo No puedo localizar Las coordenadas Ay, madre ¿Y qué nos has enseñado? Ahora, vale Dispositivo de almacenamiento De arquitectos Componentes de los arquitectos Esqueleto Tejidos de arquitecto Ey, puedo Ah, el reciclador Era esto Qué burro Pues esto me va muy bien Soy un troll Esto sí que me gusta Vale, vale, vale Vale, vale No sé No sé dónde está Lo que me han dado Pero Debe ser esto De aquí abajo Los tejidos El esqueleto Y los órganos Posiblemente tenga que fabricar Un robot O algo así O una especie Pero no sé Dónde encontrar Los ingredientes O sea, qué suerte Vale Madre de Dios Qué tiro final Vamos a dejarlo aquí Voy a abandonar aquí Vale, posiblemente Fuera de cámara Me vaya a buscar Lo de la bahía Para ganar un poco De tiempo Y es que Debe estar En la misma zona De antes Supongo que lo encontraré Para poder fabricarme Empezar a fabricarme El Seatrack Y todo eso Y Ey, el cubo De iones Tiene carga ¿Y la puedo cargar? No Qué fuerte eso Esto está creciendo bien Vale Eso, vale Pues entonces A lo mejor me hago Un poco de Farmeo Para ver si encuentro El de la bahía Para tener el Seatrack Y ya poder ir A la zona esa De los bichos grandes Porque si no No me atrevo a acercarme A Manopla Es lo que hay Y madre mía Me gusta mucho El hecho de que Hayan varias Ramas De historia Porque ahora tenemos Que hacerlo De la Sam Que estará relacionado Con la mujer esta Que viene con el Prawn A atacarme Y además ahora Tenemos que hacerlo Del alienígena Para sacarnos De la cabeza Está bastante guapo La verdad Es que Me motiva Me motiva mucho Me está gustando mucho Este Vilosero Así que nada Por mi parte Solo me queda Que muchas gracias Por acompañarme Espero que estéis disfrutando Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!